Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión veremos cómo hacer una traza urbana. También veremos cómo convertir una imagen a un archivo compatible con AutoCAD. Esto es muy sencillo de hacer. Vamos al primer video, a la primera parte, que es la traza urbana. La segunda parte será de la imagen a un archivo de AutoCAD. Comenzamos con la traza urbana. Para la traza urbana vamos a necesitar una página web. La página web que vamos a utilizar se llama CatMapper. Para esto necesitamos registrarnos. Se crean una cuenta. No se preocupen los enlaces si están en la descripción del video. Y una vez que tenemos la cuenta creada, únicamente iniciamos sesión. Y damos aquí, en esta opción damos un clic para iniciar sesión. Si ya tienen abierta su cuenta, en automático se inicia. Aquí debemos seleccionar el formato de archivo que nosotros creemos. En este caso es un archivo de AutoCAD, así que seleccionamos AutoCAD. Lo siguiente es localizar la vialidad o el lugar que queremos hacer una traza urbana. En este caso yo coloqué Ciudad Juárez. Aquí seleccionamos el área que nosotros deseamos. Un inconveniente en esto, como pueden ver, nos está pidiendo un cobro. Esto porque la página web es semi-gratuita. ¿Por qué es semi-gratuita? Porque si ustedes rebasan el área de un kilómetro cuadrado, les cobra. Si tienen un área inferior a un kilómetro cuadrado, no les cobra absolutamente nada. Así que es una gran ventaja. Y aquí tenemos la opción de edificios 3D, también de tipos de líneas, o más bien dicho vialidades. Podemos colocar las vialidades en este menú. Aquí colocamos los anchos de las vialidades. También tenemos aquí lo que es el área de topografía. Primero que nada vamos a seleccionar los anchos de vialidades. Las vialidades principales les coloqué 12. Las secundarias 4. Y caminos lo dejé en 5. Aquí seleccionamos lo que son las áreas topográficas. Si nosotros deseamos que nos muestre un apartado topográfico. También las alturas de edificios 3D. Si no tenemos una información, nos coloca una altura por default. Y únicamente le damos en crear. Aquí se comienza a crear el archivo. Dependiendo de lo que nosotros necesitamos, debemos seleccionarlo. Aquí lo descargamos y únicamente lo vamos a abrir. Abrimos el documento. Aquí tenemos el documento. Lo abrimos como solo lectura, no hay problema. Y aquí está lo que nos está creando. Bueno, aquí tenemos un mapa, una traza urbana. Como no hay edificios, posiblemente no nos está mostrando alturas. Debido a que no hay información de edificios 3D. Así que por ese motivo no nos está mostrando los edificios. Bueno, aquí quitamos la opción de edificios. Y ahora coloquemos la de topografía a cada 10 metros. Aquí en topografía a cada 10 metros es la única modificación que he hecho. Vamos a crear un nuevo documento y le vamos a dar en descargar. Aquí ya nos aparece la opción de descargar. Y damos en descargar. Esperamos a que termine la descarga. Abrimos el documento. Lo abrimos nuevamente. Y aquí tenemos la diferencia en uno con otro. Aquí nos está creando una cuadrícula y nos está poniendo lo que son un poco de curvas de nivel. ¿Qué es lo que hace referencia a la topografía? Nos está mostrando la topografía del área. Tengan en cuenta que esto no es para uso, para poderlo ustedes realizar como un proyecto. Solamente puede servir como material de apoyo. Las trazas urbanas, como pueden observar, los anchos son anchos que nosotros les estamos colocando en las vialidades. En esta ocasión vamos a quitar la topografía para ver cómo sale sin la opción de topografía. Ya vimos la primera que era con edificios 3D. La segunda que era con topografía. Y ahora vamos a verlo sin la topografía. Únicamente la pura traza urbana. Sin más información que esa. Aquí tenemos el documento. Como podemos observar, así se ve el documento. Cambia un poco. No tiene las mismas líneas que tenía en lo que eran los elementos 3D, ni tampoco en la topografía. Como pueden ver, hay una pequeña variación, un pequeño cambio, que es con respecto a los edificios y la topografía. No olvidemos que aquí tenemos nuestro cuadro para seleccionar las áreas. La podemos modificar como nosotros deseamos. Aquí seleccionamos el área que nosotros vamos a utilizar. Aquí tenemos la opción de topografía o de edificios 3D. Aquí tenemos la opción para las calles, las vialidades. Tenemos lo que son vialidades principales, vialidades secundarias y caminos. Nosotros podemos determinar el ancho que queremos que tenga cada vialidad. Esto nosotros lo especificamos dependiendo la zona en la que nos encontremos. Si una vialidad, por ejemplo, tiene 12, le colocamos 12 y así sucesivamente es muy fácil de usar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Pasemos al siguiente tema. Vamos a convertir una imagen a un archivo de AutoCAD. Esto nos puede servir también para una traza urbana. Tiene un sinfín de usos dependiendo de lo que ustedes necesiten. Tengan en cuenta que esta información es únicamente como material de apoyo. Nunca nos va a funcionar para realizar un proyecto como tal. Tengan en cuenta eso antes de realizar cualquier tipo de trabajo utilizando estos videos. Lo que vamos a necesitar para esta ocasión es Google Maps. Vamos a utilizar Paint y vamos a utilizar una página para convertir los archivos y también AutoCAD para poderlos abrir. En este caso, lo primero, yo me voy a mi mapa. En mi mapa voy a buscar una localización donde ustedes quieran. Busco alguna zona. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta zona. Voy a elegir esta zona. La elijo. Selecciono la zona. Tomo una captura de pantalla. Y ahora que ya tengo la captura de pantalla, voy a Paint. Y en Paint la pego. En Paint coloco la captura de pantalla. Aquí vamos a colocarla. Vamos a ajustar únicamente lo que queremos que se vea. En este caso, yo solo quiero que se vea esta zona. Dependiendo de lo que ustedes requieran. Y ahora simplemente vamos a guardar el archivo. Yo le voy a poner localización. Vamos a donde deseamos almacenar nuestro documento. Le ponemos un nombre. Por ejemplo, localización le voy a colocar. O mejor, no le voy a poner localización. Mejor le voy a poner L. Únicamente L. Le dejamos una L. Ahora sí, vamos a la página de Internet. Esta página la encuentran en la descripción del video. Aquí vamos a elegir un archivo. Seleccionamos el documento. Buscamos donde tenemos el documento. Aquí vamos a buscar en nuestro sitio. Aquí vamos a buscar donde está almacenado nuestro documento. Nuestra imagen que acabamos de almacenar. Y la seleccionamos. Seleccionamos la imagen. Aquí cambiamos el formato a DXF. Es importante que ustedes cambien el formato a DXF. Si lo dejan como DWG, a veces hay problemas. Únicamente lo descargamos. Descargamos el documento. Y ahora vamos a nuestro AutoCAD. Y vamos a abrir el documento. Abrimos el documento que nosotros necesitamos. Aquí es importante que cambiemos en archivos. Vamos a cambiarlo a DXF en el tipo de archivo para poder ubicarlo. Si ustedes no hacen el cambio a DXF, no les va a aparecer. Entonces, tenemos que cambiar de DWG a DXF. Únicamente lo seleccionamos y lo abrimos. Y como podemos ver, nos crea un documento como este. Aquí tenemos lo que es. Si bien una traza urbana no es tan... o como quisiéramos, no tiene las líneas tan rectas. De hecho, hay una pequeña variación. Esto se debe principalmente por la lejanía de la imagen. Entre más lejana tengamos la imagen, más deformada va a salir. Es importante que tomen en cuenta eso. Ahora vamos a cambiar de zona. Vamos a irnos a esta zona y vamos a tomar también una captura de pantalla. Y vamos a pegarla en Pine. Y en Pine vamos a modificar únicamente el área que necesitamos. Como podemos ver, aquí se ve un poco más de zoom. Se ve un poco más acercada la imagen en comparación de la otra. Y aquí le vamos a colocar L2. Guardamos la imagen y nuevamente vamos a convertirla. Y le damos en Reiniciar. Elegimos nuevamente un archivo, en este caso L2. Y cambiamos el formato a DXF. En DXF ya una vez le damos en Convertir. Una vez que está en DXF, lo convertimos y lo descargamos. Y ahora vamos a abrir el documento para ver la diferencia uno con otro de lo que nos está realizando. Aquí yo estoy seleccionando una ventana que no era. Bueno, aquí tenemos el siguiente documento. Únicamente lo abrimos. Esperamos a que nos cargue. Y como pueden ver, aquí tiene un poco mejor definidas las líneas. Se ve un poco mejor la traza urbana. Como ya les dije, esto únicamente les va a servir con algún otro uso. Esto puede tener algunos usos, pero no para realizar un proyecto, obviamente. Lo mismo con la página anterior. No sirve para realizar proyectos. Únicamente es material de apoyo. Ya sea que ustedes quieran colocarlo a lo mejor en su presentación para imprimir. No lo sé. Los usos que ustedes les puedan dar. Únicamente les muestro cómo funcionan las herramientas. Dependiendo del uso que ustedes quieran darle, podrán utilizarlo. Sin más, todos los enlaces en la descripción del video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.